Por supuesto que lo condenamos, nuestra solidaridad con Evo Morales y siempre un llamado a evitar la violencia, siempre. Que sea la paz y la definición política, la política está para eso, para evitar la violencia. Entonces nuestra condena a este hecho y también nuestra solidaridad y siempre la búsqueda de la paz y la no violencia.